Así cuenta Kiko Rivera cómo funciona la banda gástrica que se ha puesto. Hace unas semanas Kiko Rivera anunció su retirada de los escenarios. El músico necesitaba tiempo a solas para cuidarse y para mejorar, ya que se enfrentaba a una dura enfermedad. A través de un comunicado informó que sufría una depresión y lo mejor era dar un paso a un lado para poder estar bien de nuevo. Sin embargo antes de llegar a este punto, el DJ no había frenado en sus compromisos laborales. De hecho estaba más ocupado que nunca, sobre todo de cara al verano. Uno de ellos, que poco tiene que ver con su faceta musical, era su participación en el programa de televisión Ven a cenar conmigo. Junto a Julio Iglesias J.R., Elena Tablada y Toñi Salazar protagoniza la nueva edición con Famosos. Sin duda la presencia de Kiko era más que esperada por los espectadores. Se pueden decir muchas cosas del hijo de Pantoja, pero no se puede negar que es el alma de la fiesta. Habló de su pasado. De aquellos locos años, antes de la llegada de Irene Rosales a su vida, en los que fue un Latin Lavar. También quiso hacer referencia a su madre, con quien ahora comparte profesión y que significa tanto para él. Para Kiko, Isabel Pantoja es madre, amiga, y todo lo que le pongan por delante. Obviamente el DJ solo tiene palabras de alabanza para su madre. Por supuesto el programa, del que una de sus mejores bazas es el divertido montaje que presentan de la cena, tampoco quiso entrar mucho en detalle en eso. Había mucho que contar. Conviene recordar que el programa se grabó hace tiempo. Por eso la noticia de la boda de Elena Tablada era toda una sorpresa. Y por eso también los comensales se mostraban tan sorprendidos por la nueva figura de Kiko Rivera. El cantante confirmaba que ha perdido más de 30 kilos. También explicaba, bajo petición de Julio Iglesias Jr., cómo funciona la banda gástrica que se puso tras ver los buenos resultados que le había dado a su prima Anabel Pantoja. Es como si me pusieran en el estómago el alambre del pan de molde. Por ello ha tenido que aprender a comer de nuevo, ingiriendo poco a poco el alimento, algo que, según afirma, todavía le cuesta a veces. Gracias. Gracias.